Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de Nueva Cuenta. No olviden que si quieren estar siempre al tanto de las noticias más recientes, suscríbanse al canal y activen campanita. López Obrador inaugura obras del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que se construirá en lugar del proyecto aeroportuario de Entescoco, será inaugurado el 21 de marzo de 2022. Al realizar el banderazo de inicio de las obras del aeropuerto general Felipe Ángeles, dijo que en 2022 se contará con un sistema aeroportuario metropolitano, que incluirá dos pistas de aviación civil, una militar en Santa Lucía, las dos pistas del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y la pista del aeropuerto de Toluca en el Estado de México. El mandatario garantizó que el aeropuerto de Santa Lucía quedará terminada en tiempo y en forma como se tiene previsto, con una inversión aproximada de 75 mil millones de pesos. Obrador dijo que está al pendiente para que no se detengan las obras en Santa Lucía antes y sobre todo por el sabotaje legal que al parecer bastante gente quiso sabotear la obra de Santa Lucía. El aeropuerto de Santa Lucía implicó el trámite de más o menos 140 amparos por parte de un grupo de conservadores para impedir la construcción de este aeropuerto, pero al parecer no les funcionó en lo absoluto. Luego que el miércoles una autoridad judicial permitió que se diera inicio a las obras, el presidente afirmó que el proyecto cumplió con todos los procedimientos legales, jurídicos. En pocas palabras, el proyecto se está desarrollando de manera correcta como debe de ser y sobre todo pues transparente. Todo el dinero que se está invirtiendo está actualmente, puedes corroborarlo, puedes visitar portales. La información ahí está por si tenías dudas en cuanto a la solvencia, a la legalidad de todo este proyecto. El presidente dijo también que la futura terminal aérea permitirá solucionar el problema de la saturación del aeropuerto capitalino, que es el problema que actualmente se está viendo. Al parecer ya es mucha la gente que tiene afluencia en el aeropuerto capitalino y es necesario pues la construcción de otro. Aseguró que al haber optado por el Santa Lucía en vez de Texcoco, como se ve en el nuevo aeropuerto, es una decisión trascendente histórica. Esto jamás en la vida se había visto. Pues se puso a decisión de las mismas personas que se haría si se continuaría con este primer paso que fue el de Texcoco o se decidió por el de los Santa Lucía que es como quedamos actualmente. El jefe del Ejecutivo expresó que el tiempo dirá si fue acertada la decisión de la cancelación del lago de Texcoco del aeropuerto en este lugar, ya que es una zona de hundimiento permanente donde la inversión inicial estimada era 300 mil millones de pesos. Y aparte de los imprevistos, obviamente recordemos que Peña Nieto dio un presupuesto e inmediatamente se dobló, se triplicó. Y también recordemos que este tipo de con Peña Nieto no estaba muy bien. En pocas palabras, la transparencia no fue la adecuada. El gobierno de Peña Nieto no fue conocido muy bien por dar a conocer el dinero que se invertía, en que se usaba todos los recursos. Básicamente jamás dio el grueso de cuánto dinero invirtió. Y sobre todo, en qué se invirtió. Aparte recuerden que compadres, amigos, conocidos de Peña Nieto fueron los que ganaron muchas de las licitaciones. Recordemos el escándalo de la Casa Blanca. Y sobre todo que mucha gente mencionó que el material que se estaba usando en Texcoco era de pésima calidad, obviamente para abaratar costes. Pero bueno, ya después en un futuro veremos qué tal quedó el aeropuerto nuevo. No olviden, suscríbanse al canal y nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.